Primero, al Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud sirva informar sobre los puntos que a continuación le vamos a detallar. Monto que se le asigna al Municipio de Malvinas Argentinas en materia de coparticipación sanitaria para el ejercicio 2010-2011. Dos, monto promedio asignado a cada municipio de la Provincia de Buenos Aires en materia de coparticipación sanitaria para el ejercicio 2010-2011. Tres, establecimientos oficiales de atención para la salud con o sin internación radicados en el Municipio de Malvinas Argentinas. Cuatro, registro del personal que trabaja en el Sistema de Salud en el Municipio de Malvinas Argentinas. Desplazando tipos de contratos, ovejas, régimen, horarios, datos filatorios, funciones, sueldos y lugares específicos de trabajo. Cinco, listado del personal de CADO, I.O. de planta del Municipio de Malvinas Argentinas que fue dejado cesante, incluyendo cargo, actividad y los motivos que promocieron dichos hechos durante el periodo de 2010-2012 y 2012. Seis, criterios de selección y contratación del personal afectado al sistema de salud en el Municipio de Malvinas Argentinas. Siete, en los servicios por internación de dicho municipio. A. Cantidad de camas disponibles, perfil de complejidad y porcentaje ocupacional. B. Número de pacientes registrados por día, semana y mes durante el año 2011, discriminados según posean o no obra social. C. Personal discriminado según sea profesional o no profesional, detallando su régimen de contratación. Punto número ocho, en los servicios sin internación de dicho municipio. A. Número de pacientes registrados por día, semana y mes durante el año 2011, D. Discriminado según posean o no obra social. B. Personal discriminado según sea profesional o no profesional, detallando su régimen de contratación. Nueve, modalidad en el sistema de entrega de turnos y atención personal del Municipio de Malvinas Argentinas y de existir diferencias según posean o parezcan de obra social, detallarlas. Tiempo promedio de espera. Diez, estancia media de interacción por establecimiento en dicho movimiento. Discriminado entre quienes poseen y quienes no poseen obra social. D. 11. Cantidad de estudios de alta complejidad realizados en el Municipio de Malvinas Argentinas, discriminado por establecimiento y por población conocida obra social. D. 12. Detalles sobre los decesos ocurridos en los establecimientos de salud D. Desde el año 2010 en adelante en el Municipio de Malvinas Argentinas, considerar número de casos, motivos, investigaciones, administrativas y o judiciales. D. 13. Tasa de mortalidad general y principales causas de muerte del municipio. D. Tasa de mortalidad infantil del municipio. D. 15. Especifique el número de casos en que se llevan niños a hospitales de mayor complejidad y señal de la patología reiterada en la mayor cantidad de los mismos. D. 14. Tasa de desnutrición del distrito. D. 15. Informes de inspección en la infraestructura de cada una de las instituciones del sistema de salud del municipio. D. Si es la adecuada relación a los metros públicos por pacientes, D. 16. Y si se encuentran contempladas las medidas de seguridad e higiene que correspondan. D. 16. Frecuencia de visitas e informes de asistentes sociales enviados a las unidades hospitalarias del municipio de Malvinas Argentinas a los fines de conocer el trato efectivo del personal médico a los vecinos y detallar los inconvenientes que hubieran con el sistema de salud. D. 17. Informes de supervisiones que se hicieron al cuerpo médico del municipio de Malvinas Argentinas a los fines de controlar el estado de salud de los pacientes internados dentro del sistema de salud de Malvinas Argentinas. D. 18. Otros datos que considere que está llevando. D. Esto es firmado por los miembros de la Comisión de Derechos Humanos nuestro presidente Santiago Carreras, quienes habla el vicepresidente Cecilia Comerio, Cecilia Pérez, María de Cáceres. Por supuesto va a tener acompañamiento de todos los bloques del Frente para la Victoria encabezado por la democracia de Malvinas Argentinas.